A tu vera Que no llamase a tu puerta Que no pisase de noche Las piedras de tu gallega A tu vera siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta que de pena muera Mira que dicen y dicen Mira que la tarde aquella Mira que si fue o si vino De su casa la cabena Y así mirando y mirando Así empezó mi ceguera Así empezó mi ceguera A tu vera siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta que de pena muera Que no bebiese en tu pozo Que no jurase en la rega Que no mirase contigo Las lunas de primavera A tu vera siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta que de pena muera Ya pueden clavar puñales Ya pueden cruzar tijeras Ya pueden cubrir con sal Los ladrillos de tu puerta Ayer, hoy, mañana y siempre Eternamente a tu vera Eternamente a tu vera A tu vera siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta el día en que me muera A tu vera siempre a la verita tuya A tu vera siempre a la verita tuya